Bien, pasamos ahora por una canción un poco melosa. Es un tema de un grupo, no sé si a algunos lo conoceréis, es un tema bastante conocido, para las chicas más que para los chicos. Hablo de Camila. ¿Camila? No, Camila no, Camila solo en el recinto imperial. Y esta canción que se titula Mientes. Bueno, las chicas vais a entender, ¿eh? Pero ya tiene que ver. No, Camila no, Camila no, Camila no, Camila no. Luego cae el frente, ya no tiene caso que lo entiendes, no me quedan ganas de sentir. Llegar, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte. Si tu letras busco el tiempo que pedí, yo ya estoy mejor sin ti. Voy, me llevo recordando lo que soy, sabiendo lo que eras y lo que estoy. Y no quedas parte o para que, y, 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 y. Ya no tiene caso que lo entiendes, ya no tiene caso que lo entiendes, no me quedan ganas de sentir. ¿Qué le das? Ya no estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en odiarte Mientras busco el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti, y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti